Amor soy yo el que te está llamando Toma el teléfono que estoy casi llegando Sé que ya estoy tarde No quisiera irme mami antes de mirarte Es muy difícil la despedida Y cuando tienes que dejar Y eso a mí me duele Que mi partida te haga sufrir Coge la llamada Que ya llegué a tu casa Te dejé mil mensajes Y no dices nada Ábreme la puerta Vengo a despedirme de ti mi amor Sé que es muy duro para los dos El vuelo sale justo a las dos Abre mi amor Ya llegó la hora de mi despedida Sé que te duele mucho, negra Mi partida A mí me duele tanto como a ti Mi partida Déjame despedida Déjame despedirme por Dios Amor de ti What's up What's up Oh 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 Ábreme la puerta que ya es Mi despedida Deja de estar sufriendo mucho por Mi partida Sé que es muy difícil para los dos La despedida Pero déjame despedirme por Dios Amor de ti Buena y saldiza No sé qué brujería la que tú me hiciste No sé qué brujería la que tú me hiciste Que esta despedida se ha puesto tan triste Que esta despedida se ha puesto tan triste What's up P.H. Love Vargas Vámonos Sa Princesa Baila conmigo Merengue Oh 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 Diré a decirte adiós Ya me tengo que ir Diré a decirte adiós Ya me tengo que ir Pero desde la distancia seguiré pensando en ti Pero desde la distancia seguiré pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Oh 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 my God